Muy buenas a todos, estamos con Ghost Recon Y tenemos que ir a por ayudante de Karsity, iba a decir Ay Dios, del cerebro, está allí enfrente Pero antes hay que pasar por varios puestos militares Hasta llegar allí Y uff Se ve bastante complicado Entonces se me ha ocurrido la idea Porque claro, a ver, puedo hacerlo a lo John Rambo Dirarme 50 minutos de capítulo Y llegar hasta aquí Pero si bordeo Y me cuelo por un lateral Incluso si consigo un helicóptero Que por aquí no hay ninguno cerca Cuando se lo necesita Bueno, vamos a ir avanzando y vamos pensando bien la estrategia La cosa es la siguiente Vamos a ponernos Vale, de munición vamos bien Marca, marca Me imagino que no me verá Perfecto Vale, quiero hacer lo siguiente Rodear hasta donde está el ayudante Que es el que nos va a llevar hasta su jefe Que me imagino que estará en el mismo complejo No creo que nos haga así A nuestra casa Vale, por aquí podemos sacar dron Me imagino Y si me alejo También, madre mía Tiene un este super potente, ¿no? No marcas nada de nada Pues a la antigua Hola Comenzamos en silencio Team troll Os conozco He dicho silencio Vale, que vamos 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 Por cierto Más para adelante Vamos a seguir bordeando Venga, seguimos, seguimos Vale, vale Me pasa la avanzada O al menos la he pasado yo Espero que aquí hagan teletransporte Porque como tengan que hacer lo mismo que yo Nos descubren fijo Vale, cruzamos el puente Bueno, porque Por al lado del puente Y llegamos A lo que viene a ser el complejo principal, ¿no? Donde se supone Que tiene que estar Tenemos la ubicación del asistente jefe del cerebro Podría ser nuestra mejor baza Para echarle el guante al loco de su jefe Ida por el asistente Y sacada al cerebro Imagino que aquí tampoco podré sacar El dron está jodido Hay interferencias Y no Sabré yo Decir dónde está la torreta, ¿no? Para cargármela Ojo Por aquí debajo no podré pasar yo, ¿no? Ojo, qué bueno, niño Pues ya estamos dentro Qué locura Vamos a sacar Los prismáticos O sea, que ahí hay un tío Lo estoy viendo ¿Me marcas algo o no me marcan? Hay otro objetivo Y ahí hay balas Balas Uf, está complicado, ¿eh? No veo nada Hay interferencias con el dron Pues nada De manera con el dron Vale, vamos a ver Aquí abajo tenemos un par Puede que tres Hay un pájaro ahí arriba Tocan Vamos a acercarnos silenciosamente Ahí hay otro Aquí hay un quinto objetivo Ahí hay otro Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Porque esto hay que hacerlo bien Aquí vamos en los helicópteros Me pongo aquí Veo a dos sicarios En la casa Si me cargo a este Vamos a ver qué pasa Oye, ahí hay un grupito Allí, donde la casa Vale, vale, vale Eso, eso Ir viendo gente Ir viendo gente Que está la cosa Automatosa Vamos a abrir Vale, sal de aquí Sal de aquí Esto se llama infiltración total Chavales Que nos vean Que os crujo Que nos conocemos De hecho Gira Creo que vayas allí Es que no os quiero ver En todo el medio Bueno, aquí hay algunos sicarios Allí, donde la casa Eso, eso Vale, eso Aquí en esa casa tiene que estar Porque hay mogollón de peña Vamos a acercarnos Esto es uno de los aviones Que he dejado yo Por abajo baja uno Vamos a coger el franco Está saliendo perfecto Perfecto Retrocede Te van a descubrir Si van saliendo De un en uno Dicen que las estrellas Tienen colores Una vez que dejas La atmósfera El CO2 Ferócido de litio Hidrócido de litio Creo que podemos Entrar en la casa Lo que pasa es que Este de abajo No quiero que vea Sus compañeros Objetivos marcados Cuando atacamos Marcarle por si acaso Yo no puedo darle Es por si yo fallaba No estaba mal Esto es una cosa Que he aprendido Que es que si yo fallo El tiro Pues mira Aquí mis amigos Les puede reventar Voy a ponerme Vamos a ver La MP5 Ahora en vez del franco Porque es bastante Silenciosa Lo voy a necesitar Está aquí arriba Tengo a tres tíos Si vengo por detrás Vale Ahí hay otro Es súper silencioso Este arma Me encanta Vale Queda un tío Si consigo empezar A subir Sin que me vean Mira que tienen La cocodrilos Aquí colgados Vale 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 Tengo 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 Está aquí dentro El tío No sé si irá por ellos Irá por este Mira que pintas tiene Vale Vamos a quitarnos A estos primero A este A uno le voy a disparar Desde algún lateral Uf Chaval Uf 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 Objetivos marcados Tú mandas que c He perdido Al objetivo Venga Marcarnos Marcarnos Objetivos marcados Cuando tú digas Objetivo perdido Mira que pintas Tiene Niño Vale Vale Es que hay una movida A ver como me cargo Al número uno Vamos a hacer Uf Es que está chunguísimo La cosa Por favor No dispares Eh Déjalo en paz De una vez ¿Vas a ejecutarlo Por haber herido Tus sentimientos? Puta madre Ya está Traigo los armas Listo Lo siento Aunque comprenderás El motivo Por el cual me siento Emocionado Se trata de algo Muy perturbador Demasiado perturbador No te culpo Mira No parece ser Que trabajes Para Santa Blanca O sea que estás trabajando Para el gobierno estadounidense Lo que implica Una exhaustiva alteración De mis planes Te adaptarás No tengo que adaptarme Lo tengo todo planeado Desde hace tiempo Hace semanas ¿Por qué meses? Solo tengo que activar El plan de contingencia Alfa Z984 Es decir Seguirles la corriente Lo que ustedes quieren Que haga Por supuesto Espera Corre para arriba Corre para arriba Chavales Regrupados Y cubrirme Que tengo que bajar por ahí Vale Ahora si que si Hay que salir de aquí Como sea Madre mía Que no le doy niño Vale Ha muerto Ha muerto Después de 20 Tiro después Vamos por algún lado Que se pueda bajar Madre mía Esto es insalida Por dios Quiero una salida Es más Venga 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí No puedo saltar No puedo hacer nada ¡Por favor! ¿Puedo subirme al helicóptero? Corre, corre, corre Corre, corre Corre ¡Paz, paz, paz, PIS! Vamos A ver ¿Quieres avanzar? ¡Dale un meco! ¡Está bien! ¡Me rindo! No se escapa Vamos Venga, venga, arriba Arriba Vamos Dime que puedo subirme al helicóptero Vamos Que viene otro, corre, corre No me puedo meter en helicóptero ¿A dónde tengo que ir, tío? En serio Y no me puedo meter en helicóptero, ¿no? ¿Dónde está? Va a ser complicado Bueno, chavales, entretenerles mientras me largo Madre mía, le tengo que ir, no, niño Sí, 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 buscadme No me digas que me tengo que ir con el pavo Hasta allí arriba ¿Y cómo subo allí arriba si no es? A ver si les... Vamos a ver En primer lugar, cubrirme de ese tío En segundo lugar, vamos a ver ¿No puedo meterle aquí dentro, tío? Ahora, meterla, virgen Tira para adentro, hombre Chavales, al helicóptero ya Ya decía yo Claro, es que no puedo meterle por el lado del conductor Bueno, ya si eso hacéis el transporte, ¿vale? Ahora, hasta luego Bueno, 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 bueno Lo hemos conseguido, ¿no? Yo te digo, el tío este en un momento No le he contened el momento Que llevar andando hasta su casa Vale, vamos a desviarnos un poquito a la izquierda Porque eso es de los militares ¿Sabes? Siempre está pendiente de mí Incluso cuando cree que me ignora Debo regresar No se preocupa Podría eyectarme por la escotilla posterior Mejor que no Pero ya casi lo tenía ¿Sabes el frío que hace bajo el agua? El problema de combinar químicos No es un problema Debería ser sencillo encontrar monoetanolamina en Bolivia, ¿verdad? Solo es un problema de escala ¿Puedo llamar a Nidia Flores? Debe estar ocupada, pero no importa Ya me conoce Somos amigos Deporadores de aminas ¿Qué dije? No, no, no Solo necesitan los compartimentos No quedaría sitio para nadie ¿Ah, sí? Una vez vi las especificaciones de un submarino colombiano Que solo tenía un poco de respiración Que se asomaba sobre la superficie del agua Imagina la huella de calor Probablemente sea mejor que no llame a Nidia Hasta que tengo una buena solución Si te hablé de ella ¿Me conoces? No he tenido el placer ¡Espera! Un submarino no tripulado ¡Esa es la solución! Estamos en el punto de encuentro Yo me encargo Menos mal Este tipo empezaba a rayarme un montón Ahora sabes cómo lo sentimos cada vez que abres la boca Extraes Vamos a ver qué nos cuenta este tío Señora Nidia debe estar buscándome Bien, porque la buscamos Dicen que tienes un buen cerebro entre esas orejas Ahora que estás jodido sin tu submarino Habrás deducido que vas a necesitar mi ayuda Y lo haré Si tú me ayudas Disculpa la pregunta Pero... ¿Qué te parece esto? ¿Convincente? ¿Dramático? Estas rocas ya llevaban siglos aquí mucho antes de que fueras un gameto en el testículo de tu padre Y seguirán aquí mucho tiempo después de que vuelvas a ser polvo ¿Lo entiendes? Estas rocas tienen más trascendencia en el universo que tú Y tu hipócrita guerra contra las drogas ¿Vas a llevarme con Nidia o la estamos esperando? ¿Pero no ves que te voy a tener que encerrar en la cárcel? ¿Donde neonazis tatuados te usarán como a un puto alfiletero para sus pollas? El problema es que siguen creyendo que todo importa Violación anal, cocaína, matanzas... ¡Es absurdo! ¿Creen que los jaguares se preocupan por lo que sienten? ¿Que los conejos que devoran contemplan el nombre de Dios? Mientras se engañan a ustedes mismos Intentando convencerse de que... ¡Marcan la diferencia! Así que no te importa nada, cerebro ¿El cerebro? No soy el cerebro El cerebro se les escurrió entre los dedos antes incluso que supieran que estaba ahí Él solo se esfumó Como si no hubiera existido ¿Qué? ¿Cómo que nos hemos equivocado? Parece que la mayor parte de la información que seguimos era una treta del cerebro Nos hizo perder el tiempo mientras él escapaba Pues nada Con el diseñador de submarinos del cerebro Una cabeza de turco, vaya Joder, eso de ahí es mierda de supervillano de nueva generación Pero hemos dejado fuera de combate la flota de submarinos del cártel Les llevará años volver a poner en marcha el programa ¿Y el cerebro? El rastro se ha enfriado Bowman estará atenta por si aparece de nuevo Pero nosotros debemos irnos Yo voy a pillar la moto Vamos a ver Bueno, pues nada Un arma nueva que nos han dado O sea que Su fusil Experimento 42 Miedo me da esto, tío Bueno, ya lo probaremos Vamos a pillar el MP5 Un clásico donde los haya Bueno, pues nada Podemos subir alguna habilidad 5 de habilidad Puedo subirle un poquito de tiempo para apuntar La capacidad de munición siempre me viene muy bien Visto lo he visto Y ya subiremos una solo más Y de momento nada más Perfecto Bueno, pues nada, chavales A ver cómo se ha quedado la cosa Quieto, no marques tanto Bueno, pues tengo aquí para subir un nivel Un punto de habilidad Misiones secundarias Dos o tres Y el cerebro se nos ha escapado Vale Bueno, la cosa es que Bueno, supuestamente el cerebro se nos ha escapado Pero hemos aniquilado a un jefe narco Ya por lo menos que les hemos desmontado Todo lo que había Entonces El siguiente jefe narco Le cogeré de una forma cercana, ¿no? Hay alguno más de nivel 3 Como malca Hay que cruzar la cruz Que no me cuadra mucho Pero bueno, podemos ver Tenemos algo de influencia La púcara Tabacal No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé La verdad es que no lo sé Quizá me Me venga aquí a influencia Me echo un vistazo a la cruz A ver por el helicóptero A ver qué es lo que es Qué es lo que hay Bueno, 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 bueno Yo creo que no, Tomás Estos que no tienen narcos Serán de los finales seguramente Yo creo que vamos a ir a por influencia Producción Yo creo que el siguiente que vamos a hacer es púcara No vamos a ir contra púcara Vamos a romperle un poquito de influencia A estos narcos Y vamos a Vamos a reventar aquí Vamos, lo que supongo Habéis visto cómo lo hacemos Ya no Infiltración Le metemos a saco Vamos Esto es una Vamos Milagrito, milagrito De acordaos Vídeos de Ark Dentro de poquito Así que desde el momento Nos dejamos aquí Adiós Oh, no hay Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Que final más A la de tres Una, dos y Vámonos